buenas tardes buenas tardes racita aquí nos encontramos otra vez aquí en las festividades ahora en esta ocasión aquí nos encontramos en el sábado Cereza Catecas Cereza Cateques estamos celebrando venerando a la virgen del refugio entonces aquí estamos aquí en pleno convivio en plena comidita y a ver a que ahorita acabé de comer yo por si no voy a grabar antes porque ahorita acabé vieron carnitas arrocito pico de gallo salsita y susurita y estamos diciendo adiós adiós saludos que estén bien mandenle saludos a sus hijos allá que estén bien mis hijos los quiero mucho ándele pues está bien que le vaya bien ya se va la esposa de Pedro mire ahorita son hoy es un sábado 4 de julio sábado 4 de julio del año 2020 y pues aquí estamos en las festividades aquí de del 4 de julio aquí en el sábado Cereza Catecas ahorita van a ver ahorita son las 5 5 de la tarde, 5, 5 y aquí estamos con los unidos del norte puro norteñón no tengo padre ni madre ni que se duela de mí solo la cama y te duermo solo la cama y te duermo se compadece de mí se compadece de mí si quieres saber quién soy te lo haré estaré una prueba jugaremos un confiar en una baraja nueva en una baraja nueva tú eres como la sandía y te lo haré estaré una prueba si quieres que otra te goce ahí están las caditas Didi Pídale a Dios que yo muera porque diría en el que yo muera díde a Dios que yo muera Tengo mi par de caballos para la revolución Uno se llama el jodero Y otro se llama el gorrión Y otro se llama el gorrión Un saludo, señora, que le mando un saludo Por allá no se reengan, que hay que ir a mi movimiento Que a toda mi gente cae por el norte Por todo el mundo La señora Elvira Zandívar Que está aquí celebrando La virgen del refugio Lo digo por la tarde Por todo el mundo, señor No pises en la banca Están pidiendo que Anastasio Pacheco, cómo no, también ¿Cómo anda? ¿Quién es? ¿Cómo se llama usted? Los son varios ¿De dónde es? No, por eso dije que eran Son varios ¿De luzaro? Será con el sol Ándele, no, está bien, provecho Siga comiendo tu taquito Buenas tardes Ahí están los sonidos del norte Para que miren Ahorita vamos a grabar la virgen del refugio Ya están echando los cohetes Vamos a grabar la virgen del refugio ¿Corona? Vamos a sacarles a la virgen del refugio Para que miren De cerquitas Ahí está la virgen del refugio Ahí está la virgen del refugio Ahí para que la miren Tiene sus arracadas jerezanas Ahí está la virgen del refugio Acá es donde se confiesa la gente Me muevo ahora un poquito aquí Para que miren Acá estoy entrando a lugares Donde antes nadie ha entrado Como te pudo mucho dinero Para que miren No hay luchas ¡Gracias! 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 Yo creo que ahora se voy por fuera, ¿eh? Vamos a ver que se miran Vamos a ver que gente hay para acá, también otro vasito Para mirar Hay para que miren el video Otro más, sábado 4 de julio de 2020 Y que andamos en el sábado de Cereza Cateca A la rega La ruta 2 Disculpe Este señor Estos presentes son caros Ahora la Bajuela jefe El señor El señor Claro que sí, compadre, complacido, por ahí quedó Regalo, caro. Un saludo a la gente bonita por allá De La Líona, allá, la gente de Los Rodartes A mi Beto, saludos Un saludo para el compa Armando, como no, también por acá El pariente Están pidiendo por ahí El corridazo del Charro Juárez Nos están pidiendo también por ahí este Camino Barrera, Pacheco De la señora Carmen Cuarenta Toros no ha salido para los de Grifeño Caro Quintero, Rafael Caro, primo Sale No que no, primo Ahorita hacemos adobes y todo de hueso Tráigasela Adobera Sale, sale Vamos a mandar un saludo para mi primo el Toto Que anda grabando en vivo hasta Chicago nos vamos aquí Desde el Salsito que eres Que primo Toto Puro en directo Puro en directo Eso chingado Vámonos pues Dice para complacer Gabino Barrera Vamos a agarrar la orilla de una por una Para complacer esta tarde Dice Ya se hizo las velas acá Camino Barrera Me entendía razones Me entendía razones Andaba en la borrachera Cargaba pesada con seis cargadores Me daba gusto a cualquiera Hoy está bien, mi papi, el cuadro ha voltado Su baño en cuello enredado Calzones de manta, chimamarras de cuero Traían puenteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guayas Y a veces arraizaban Pero le gustaba pagar bien norteño A un rato no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba, vivas a faltar Porque era la chera y la brinca sonrano De la escuadra de guanamata Suena, 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 suena Saludos, comparación Era alto bien dado, muy ancho de espalda Su rostro mal encarado Su negra miraba, una gremela Alguien tren en la montaña Camino, suena, 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 suena Camino obrera, dejaba a mujeres Y cuando la noche que lo asesinaron Venía de la sombra Camino, suena, 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 suena Paro de una morena Perdió como pierde La de gallos en los tapanos Saludos, compañeros Saludos, compañeros Bueno, por ahí, para toda la gente Es bonita que nos acompañe Saludcito, querés Un saludo en inglés En inglés un saludo Allá la gente, los homies Homies allá de L.A. Yo no sé, muy bien Soles, sí Ay, no me lo veo Órale, orale, abatón De aquí puros los Espinosa Órale, puro saludo, puro saludo Ya Segurale, aquí un saludo Pa' todos, de De Nueva Italia, locos Ya Aquí está el negro Aquí está el negro En mi tío Sali ¡Eh, bro! Caldón le pasao Many men Ay, la mi fiar yo Muy bien Esa es mi fiar yo Un saludo de los Espinosa, compa Órale, ya está Aquí hay puertas de los BOTAS Y arriba los siguientes Oye, ya está Esa es mi compa oración Viva la Colonia Modelo Antes de la Leona Sale mi tribu Morena, ¿quién lo está haciendo por ese río, por ese río? Señora y don Álgalo Anunciado mi bajaría Ahí va, ahí va, un saludo El saludazo pues Pues manden un saludo a la gente del norte Un saludo a toda la gente de Estados Unidos que cooperó Pero fíjense lo que es La música es para los borrachos, no para la iglesia Es puro corrido, no Música que le tocan a la Virgen Pues de primero sí, de primero sí echaron rolas paura pa la Virgen Pero Es que ya llegaron los de los bots Un saludo allá para mi hijo Rigo que está en Vista California Ándele Ya está, ya va a salir, señor Servido Un saludo allá para el Gaba ¿Algaba? Para el Gaba Ándele, ya está, ya dijo No, no, para que metelo, un recito lo meto Ya que llega a Erez Sí, sí Y su familia y mi señora Están allá también Ya dijo Ahí va a salir Al rato llegando a Jerez allá lo meto Primeramente Dios Como ven, ahí están los saludos La gente que quiere mandar saludos Un saludo, no quieren mandar un saludo Allá para el norte, para los novios Amaban los animales Tras de unas joyas Que les gustaban Saludos, Zamba, Zamba De arriba los zar, viejo Saludos a la raza de redes sociales Morena, ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la novia Del Pacaría Bueno, un saludo cordial para la gente bonita aquí Que nos acompañan El Saucito Querida Zacatecas Hoy en este gran día De Cuquita La Virgen aquí La patrona De la comunidad El Saucito Querida Zacatecas Continuamos con la música bonita Nos están pidiendo por ahí Canciones corridos Cuanto me gusta este rancho Y demasiado Hijo de Zoom Por eso seguido vengo Si no No venía Ok, compa Totó A huevo Ahí va mi compa Armando ¿Cómo? No se hacen esas señas Porque se ve medio feo ¿Qué pasa? Eso quiere decir que van O sea, ya Hasta donde ¿Para qué le cuento Mi compa Armando? Es de su patrona Pórtese bien Arrímese pa' acá ¿Qué quiere allá escondido, hombre? Tienes gusto El saludo ¿Puede querer mandar saludo? Manda el saludo Vamos a mandar el saludo Hasta California, compa Por allá Hasta Chicago, acá Desde el Saucito Querés Allá pa' Texas Gente que nos está viendo En vivo y en directo aquí En cámaras de mi primo Toto ¿O qué, primo Toto? Sí, sí Arriba los ar o qué Sí Los mota Puro grifélicos de sucesión Dice y se llama Por ahí Nos están pidiendo Cuanto me gusta este rancho Continuamos Dice y se llama Ahorita sale el corrido Por allá del primo Armando No, Armando No nos hagas señas Primo camarada Claro que sí También un saludo Por allá Para toda la gente De Soleil City Utah Compares Saludos A la gente Que nos mira por allá En Soleil Nos vamos con esto Bonito Cuando me gusta este rancho Cuando me gusta este rancho Eres chiquito y bonitito Así como eres te quiero ¿Qué, primo Toto? ¿Cuál es esa más bonita? ¿Cuál es esa más bonita? Voy a estar en el tren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!